Hola gente de Youtube, en el video de hoy, les vengo a mostrar un truco o bug, que según algunos Youtubers han dicho, que con este truco o bug, podrás obtener el pase de Elite de Free Fire, completamente gratis, sin pagar ningún diamante, vamos a ver si esto es real o es falso, yo en este video, haré lo que esos canales de Youtube, estuvieron compartiendo, y diciendo que en verdad funciona, ahora mismo, les mostraré esta cagada de bug o truco que han dicho, que funciona realmente, vamos a ver que tan real es esta basura. Para poder realizar este truco, solo tenemos que entrar al Free Fire, y salir del juego, como yo lo haré ahora mismo, una vez que hemos salido del juego, tendremos que volver a entrar al juego, de nuevo, pero recuerden que ahora cuando entremos, tendremos que ir rápidamente, donde dice pase de Elite, y deberemos de presionar en ese lugar, y cuando lo hagamos, se podrá obtener gratis, el pase de Elite de Free Fire, vamos a ver que tan real es esta mierda, y si de verdad, podemos obtenerlo, sin pagar ningún puto diamante, lo pondré en cámara rápida. Y bueno gente, como acaban de ver, todo era mentira, no se puede obtener el pase de Elite de Free Fire, usando esa basura de truco o bug, que según algunos canales de Youtube, estuvieron diciendo, que era real, que en verdad si funcionaba, y que todos podríamos tener el pase de Elite, completamente gratis, como vieron no funcionó, y solo fue un engaño que han creado algunos canales de Youtube, con el fin de poder estafar a las personas, que juegan a ese juego, lamentablemente todo fue un puto engaño, en este video, solo trataba de mostrarles la verdad tras este truco, para que ustedes no caigan en esas estafas, y no sean engañados, recuerden que la única manera para poder obtener el pase Elite, es pagando con diamantes, esa es la forma correcta en la cual, podremos obtener el pase de Elite, luego de eso, no hay otra forma, y bueno eso sería todo lo que quería compartir con ustedes, si quizás quieres saber como obtener diamantes de verdad gratis, para Free Fire, comentalo debajo del video, y deja tu like, y lo enseñare en otro video, que suba al canal. También comenta, debajo del video, si te gusta el Free Fire, o si juegas algún otro Battler Royale, como Fortnite, o quizás juegas al PUBG, o quizás juegues algún otro juego, comentalo debajo del video para poder saber, y antes de terminar con este video de mierda, quería decirles, que los que me preguntaron, sobre como estoy en Free Fire, quiero aclarar que no estoy como RankiroJD, ya que mi nombre está siendo usado por otros usuarios, que no soy yo, ya que si tu buscas RankiroJD, en Free Fire, podrás encontrarte con varios usuarios con ese nombre, pero que quede claro que ninguno de ellos soy yo, ya que yo estoy con otro nombre, así que no vayan a creer, que están jugando conmigo, y tampoco, les envíen solicitud de amistad, a esas personas, porque no soy yo, que eso quede claro, bueno luego de aclarar eso, me largo, cuídense y suscribanse al canal, para llegar a los 400.000 suscriptores, y mostrar de una vez, mi puta voz, también compartan este video, para que todos se enteren sobre esto, y dale like, para que tengas buena suerte toda la vida, adiós. Y también los invito a que se suscriban a mi segundo canal oficial, RankiroGanes, donde estoy publicando videos de juegos Android, entre otras cosas más, publico un video diario en ese canal, así que ahora mismo, puedes ir a suscribirte y activar la campanita, muchas gracias por hacerlo. Gracias por ver el video.